En esta ocasión, la maestra Tere Gregorio nos invita a disfrutar nuevamente del mundo de la pintura textil con el curso número 2, Porcelanizado Artístico sobre Tela. La maestra Gregorio nos ofrece en estos videocassettes la acumulación de años de trabajo y experiencia, invirtió su tiempo, su talento y realizó un gran esfuerzo para ofrecerte la calidad de su creatividad y su profundo profesionalismo, ya que es una muy talentosa artista. Dí no a la piratería y con ello, ayuda a que la maestra Tere siga produciendo videos de alta calidad y de profundo contenido para ti. Ay, hola amigas, mi corazón está sin tuqui, 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 es decir, con mucha alegría, mucha felicidad porque más una vez estamos juntos. Y este video yo quiero que tú lo veas y yo lo voy a grabar con mi alma tranquila y feliz. Para mí todo es posible, porque todo es posible hay que creer. Si yo necesito de una palabra, Dios me la da. Si yo necesito de un pensamiento, Dios también me lo da. Y va a dar para ti también. Es decir, vamos trabajar porque somos poderosos en Dios. Mira, vamos empezar pintando una honra, la honra lisa, que vamos pintar, usarla para la manzana, para la pera. Mira, yo empiezo por la puntita y hago una curvita, vengo otra vez y hago esto aquí. Es decir, mis alumnos, poco a poquito también aprenden a desenhar. Es muy importante que usted pueda crear sus desenhos también, lo que le gusta. Mira, para esta honra, empezamos con verde honra. Con el pincel ya está preparado. Empezo por la puntita y vengo ralando la pintura. Ralando. Con movimientos largos, largos y suaves. Siempre de la puntita hacia abajo. Vamos poniendo más pintura. Regreso ahí a la puntita. Vengo, vengo, vengo. Para esta honra lisa, yo quiero una base bien pareja. Esta honra es diferente de la honra de un dita. Aquí lo importante es la base pareja. Empezado de arriba hacia abajo. Con movimientos largos y suaves. Es decir, no estoy pintando así. Este movimiento es el movimiento cortado. Estamos con movimientos largos. Vengo, vengo, vengo. Voy tapando todo. Mira, aquí yo agarro la pintura de uno solo lado. Y de uno solo lado. Aquí no hay y aquí sin hay. Y vengo por la orilla, dejando la pintura. Empecemos con un colorcito más claro. Siempre yo empiezo con el color más claro. Es muy difícil usar el oscuro primero. Aquí. Ya tapeé así como un 99% de la honra. Ahorita ya voy con verde olivo. Mira, ahorita yo voy hacer al revés. Yo voy de abajo hacia arriba. Y check, 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 check. Y voy integrando los colorcitos. Es decir, voy integrar el verde olivo en el verde honra. Mira, aquí veo que está un poquito cortado. Y ya con un movimiento más suave, continúo integrando los colorcitos. Así. Y ya vamos iluminar. Esta honra es muy facilita y podemos usar otros colores también. Podría aquí hacer un verde más claro. Yo podría usar tonos de cafecito. Aquí usei verde honra, verde olivo. Y ahora voy iluminar con el blanco. Mira, yo vengo la pintura. Es muy importante que esté arriba. Y yo vengo con la pintura úmida. Yo siempre trabajo ahora una a la vez para que no se seque. Mira, ya estoy dando la luz. Poquita luz. Voy a poner un tantito más de blanco. Un poquito más para que usted pueda ver el contraste. Mira, ¿o qué yo hago aquí? Yo presiono, ralo y subo. Check, check. Ahí yo traigo el pincel como si estuviera aquí, de aquí, de afuera. Como si estuviera aquí en mis manos. De afuera y vengo, de afuera. Y traigo el pincelito, de afuera y vengo para dentro. Entonces vamos aquí en la honra. Check, 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 check. Y voy ahorita hacer la coluna vertebral de la honra. Yo hago aquí, mira. Empeço aquí. Puedo hacer una curvita. Esta curvita da mayor movimiento a su honra. Y voy. Ahorita tengo que apagar esta raia. Entonces voy difuminando. Voy integrando. Integrando los caminitos. Fíjense que yo di la vueltecita. Pero termino como si estuviera indo a la puntita. ¿Sí? Y después con más tranquilidad podemos dar, poner más lucecitas. Debo poner un poquito más aquí para que luzca, así, mejor. Y si yo quise aquí, y en esta parte. Y esta bonita, pero si yo quise poner aquí un poquito más de oscuro. Mira. Pongo. Y también integro. Mira de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. E integro los colorcitos. ¿Sí? Aquí entonces tenemos la honra lisa. Ya está terminada nuestra honra. Esta honra lisa. Después vamos a ver el trabajo ya terminado. Onde la usamos. ¿Sí? Sí. Estamos ahorita. Vamos a empezar con la manzana. La manzana es bien fácil de pintar. Nada más sigan, observen muy bien los movimientos de la maestra. La manzana yo uso este movimiento. Mira. Yo hago redondo para acá. Redondo para acá. Como si yo estuviera nadando. Así y así. ¿Cómo, maestra? Mira. Entonces, este movimiento redondo. Empezamos con la pintura de uno solo lado. De arriba hacia abajo. Voy haciendo los caminitos. Check, 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 check. Como si yo... Mira. Yo empiezo de arriba. Como si yo estuviera indo hasta el ombliguito. Después yo vengo del cabito al ombliguito. Y voy a trabajar de este lado. Es decir, todo mi movimiento va para el ombliguito. Entonces, check, check. Estamos trabajando con un rojo claro. Un poquito más. Del otro lado. Mira. Ya cambié el movimiento. Es decir, no. Es el mismo movimiento. Yo cambié para el otro lado de la manzana. Pero haciendo el mismo movimiento. Mira. Un detallito. Es el sellador. Yo sentí que mi pintura ya estaba dorando. Entonces, yo me desci mi pincel con el sellador. Para que resbalara un poquito mejor. El sellador ayuda que la pintura tarde un poquito más a secar. Y umedece su trabajo. Y ya trabajamos con el claro. Usé un poquito de lo oscuro. Aquí. Este movimiento redondeado para acá. Del cabito para acá. Y redondeado. Es decir, todo mi movimiento. Yo lo termino como si estuviera. Indo aquí para el ombliguito. Ya trabajamos los caminos. De arriba hacia abajo. Ahorita la maestra Tere va a usar un color anaranjado. Y voy integrando los caminos. Por que integrando? Yo voy mezclar este aquí. Voy subir. Hace el otro. Para que esté integrado. Mira. Es muy importante este movimiento rapidito. De check, check, check. Porque aquí yo pressiono el ralo. Y cuando yo subo aquí. Ya queda bien delgadito. Mira. Y ya vamos viendo. Las raícas ahí. Aquí. O otra vez. Y deste lado. Ya integramos muy bien los caminitos. Ahorita integrei. Aquí trabajamos con el oscuro. Ahorita con el claro de abajo hacia arriba. Ahorita vamos a hacer el ombliguito. No es difícil también. Mira. Yo voy a hacer este movimiento aquí. Mira. Yo hago esto. Yo hago esto aquí. Lá en la manzanita. Esta parte más oscura. Yo ralo para abajo. Ahí está el ombliguito. El oscuro ralado para abajo. Ahorita con poquita pintura. Yo voy para arriba. Continúo manteniendo los mismos caminitos. Me encanta pintar manzanas. Yo creí que después que los tengo que entrenar también, no voy a dejar de pintar manzanas. Mira. Siempre manteniendo los caminitos que están ahí abajo. Del ombliguito hacia arriba. Mira. Pongo ahí la luz. Aquí casi no toco la tela, querida. No es un movimiento pesado. Mira. Es un movimiento bien ligero. Tec, tec, tec. Con la puntita del pincel bien ligero. Voy a poner un poquito de blanco aquí también, para que esté más integrada la manzana, el ombliguito. Y ahorita con el oscuro, yo hago aquí unos golpecitos. Y con el blanco, yo hago aquí para la luz. Hago nada más este movimiento. Sí. Es un detalle muy importante. Yo voy a hacer aquí afuera. Usted no puede hacer así algo grande. Se no queda como una boca grandotota. No. Es un ombliguito. Es un detallito. Es una lunita. Así nada más. ¿De acuerdo? Entonces, trabajando con las manzanas. Mira. La otra manzana, trabajamos la manzana ensinando el ombliguito. Ahorita vamos a ensinar, trabajando ensinando la parte de arriba. Es decir, vamos ver donde sale el cabito. Trabajé toda la manzana como la otra. La diferencia va a estar aquí. Es decir, no trabajé el ombliguito. Tapeí todo. Ahorita estoy trabajando con un poquito, un tono de amarillo. Un amarillo un poquito encendidido. Para que dê un contraste aquí. Mira. Ahorita vengo. Ya trabajé con el amarillo. Voy a poner un poquito de anaranjado. De afuera hacia adentro. Para tener una idea. Porque mira, aquí trabajamos los movimientos redondeados. Y aquí también seguimos. Nada más que estoy de afuera hacia adentro. Usando un poquito de anaranjado. Usando un poquito también de rojo. Mira. Este aquí es muy importante. Porque es muy tiquitito esta parte. Entonces, nada más se fijar en los movimientos. Porque no tiene segredo. Ahorita voy a integrar. Ya está el clarito ahí. Con mucho cuidado. Un pincel bien gastadito. Voy a hacer aquí esta parte de afuera. Tengo que poner un poquito más de pintura. Voy a agarrar un poquito de rojo. Y a un poquito de vino también. Y vengo. Mira este movimiento. Vengo. De aquí también de afuera. Hacia acá. Ahí quedó este amarillo bien discreto. Ahorita pongo un poquito más de oscuro aquí. Y... Pisando arriba de los mismos caminos que ahí están. Yo voy... Mira, aquí está cortado. Yo voy integrar esta parte. No puede tener este rojo ahí cortado. Es decir, la maestra siempre habla. Todos los colores hay que estar integrado. Un poquito más aquí. Y ahí ya está hecho esta parte de arriba. Nada más después ya voy a enseñar este cabito pintado. Y pongo aquí también otra vez el brillo. Una pinceladita. Y ahí tenemos el brillo de la manzana. Y está lista nuestra manzana. Mira. Aquí estamos... Vamos hacer el cabito. Y la maestra ya avanzó. Yo di una base verde olivo. Mira, es muy importante que el cabito... Aquí trazamos esta lunita. Donde trabajamos con el amarillo. Y el cabito hay que salir de aquí. No de aquí de afuera. El cabito sale de dentro del amarillo. Mira. Entonces yo usei verde olivo. Estoy poniendo un poquito de verde hoja. Ahorita... Mira. Los segreditos de la maestra Tere. De la puntita. Yo hago aquí como si fuera una gotita d'água con su pincel delineador. Y otros segreditos de la maestra Tere. Este blanquito aquí. ¿Sí? Como un chucarín. Ahí está nuestra manzana. Seguiendo las clases, ahorita vamos a hacer peras. Para hacer la pera, vamos a dar una base. Amarillo limón. Yo empecé de arriba también. Hacia abajo. Es muy importante que esta base esté súper, súper pareja. Porque si no su pera, va a estar manchada. Pintamos la base. Y avanzamos con la base de la pera. Ahorita con el amarillo verde olivo. Mira. Yo voy haciendo los contornos de la pera. Queridas, fíjense en este detalle. Aquí está. Yo puse esta raya aquí. Voy quitar el exceso de pintura de mi pincel. Y la voy a integrar también. Mismo que esté oscuro el contornito. Pero hay que estar integrado. Yo hago esto haciendo el movimiento, seguiendo los contornos de la pera. Yo no puedo manchar la pera y hacer rayas así. Entonces, empecé aquí de abajo hacia arriba. Mira otro pasito muy importante. Cuando, mira, yo hice esta curvita. Ahorita yo vengo otra vez con el verde olivo. Y voy oscurecer aquí en el cuello de la pera. Yo oscurezco así. Mira, yo hice esta curva. No rale el oscuro para abajo. Yo ralo el oscuro aquí trabajando en el cuello de la pera. Voy a hacer el mismo del otro lado. Mi pintura está afuera. Mira, está arriba y afuera. Y voy también, seguiendo los contornos. Voy a usar un poquito de verde oliva. Mira, no puede estar así. Limpio mi pincel y voy integrando los colorzitos. Mi pera no puede estar manchada, pero sí con los colores integrados. Está un poquito verde. Quito más el exceso. Y voy difuminando hasta que desaparezca este verde, que no puede estar cortado. Otra vez hago aquí la curvita. Mira, la curvita. Y subo con la sombra arriba para hacer el cuello de la pera. Integro, difumino. Mira, ya integramos más los colores aquí que usei en la pera. Ya trabajamos el cuello. Ahorita vamos otra vez para el ombligo. Un detallito muy bonito. Mira, hago esto. Como si fuera una betica, al revés. Y ralo el oscurito para abajo. Mira que yo hice una betica, tiquita. No es algo muy grandotote. El oscuro para abajo. Y sigo con el clarito hacia arriba. Mira, o que vamos haciendo. Check, 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 aquí. Voy iluminando. Ustedes van ver que entonces el ombliguito va a estar abajo. Y aquí ya va a quedar más gordita. Ya va a quedar más panzudita. Panzonzita. Mira, estoy poniendo el blanco. Un poquito más de luz. Voy poniendo poco a poquito hasta que yo vea que está bien. Nada en peza ya de una vez bueno. Pero podemos siempre arreglar. Ya trabajamos entonces el ombliguito. Mira, trabajamos el ombliguito. Ahorita voy a hacer este movimiento. Tengo que poner un poquito más de blanco. Con el pincel. Este pincel está muy gastadito. Voy a cambiar de pincel. Porque está ralando muy duro la pintura. Mira, yo puse el blanco. Y voy a hacer este movimiento redondeado. Redondeado. Mira, y aquí ya estoy acariciando la tela. Mira, es decir, aquí quedó más blanquito. El ombliguito. Ahí yo pongo un poquito de blanco aquí. Un poquito más de blanco. Voy. Y con el dedo, yo voy... ¿Por qué el dedo? Porque la piel es lo más suave que hay. Yo quiero aquí que esta luz. Que es de ahí sí estar difuminada. Pongo otro poquito aquí. Sim. Ya trabajé también con el brillo aquí un poquito más suave. Ya voy a aprovechar a hacer el cabito. Con el delineador. Y el verde olivo. Usted puede usar también un poquito de café. Un cafecito así más queimadito. Trabajé con verde olivo. Y hago la gotita. Oye. Y doy unas lucecitas aquí. Y aquí también ya hago un más oscurito del ombliguito. Y aquí ya tenemos nuestra... Nuestra... El plátano. Seguimos la misma base como trabajamos en las hojas, en la pera. Es decir, de la puntita hacia abajo. Vamos poniendo ahí una base pareja. Estoy ahorita trabajando con el amarillo limón. Ya antes tenía una base. Estoy dando una segunda capita porque queda más bonita. Entonces estoy poniendo más amarillo. Aquí un poquito más de amarillo. Y voy oscurecer con el verde olivo. Ya tenía ahí abajo un poquito de ocre tierra. Pero me faltó sentir que faltaba personalidad. Entonces estamos usando... Seguiendo también los contornos del plátano. Es decir, este movimiento. Estamos usando un verde olivo. Poquitito verde olivo. No necesita exagerar en el verde olivo. Verde olivo. Seguiendo los contornos. Ahorita voy a poner un poquito de blanco en la puntita. Porque el plátano no es redondo. Él tiene esas esquinitas. Entonces voy a poner aquí el blanquito. Iluminar. Este plátano. Yo hago aquí unas raícas. Si yo quise, yo puedo hacer esto aquí. Pero con mucho cuidado, querida. Senón se queda como si fuera... Queda muy manchada. Entonces hago esto aquí. No más que esto. Vamos ya explicar este segundo plátano. Este está en la frente. Entonces tiene luz. Entonces yo puse la luz en esta parte. Y aquí para la sombra oscurecer. Lo mismo verde olivo que usamos aquí abajo. Vamos usar aquí tantitito de verde olivo para la segunda capita. Mezclado con ceiador. Este verde olivo. Para que yo pueda trabajar con más tranquilidad. Por eso ya estamos vendiendo las pinturas ya mezcladas. Las pinturas que la maestra Tere está utilizando ya preparadas. Están de lujo. Mira. Un amarillo. Un tantitito más de brillo aquí. Mira. Aquí. Un poquito brillo. Y esta parte de la... Dejame agarrar un vinito. Y voy mezclar con verde olivo. Vino. Verde olivo. Y voy a hacer... Mira también como si fuera una gotita. Aquí. Agüesto. Y unos ralóncitos. Otra vez aquí. Mira. Ya está terminado nuestro platanito. Voy a hacer las mantitas. Y ahí está. Vamos seguir con la naranja. Y esta linda, linda. La maestra Tere. Ya avanzó toda la base. Como si estuviera trabajando la pera. Aquí yo useí una mezcla de amarillo limón con verde. Una mezcla preparada por la maestra Tere. Ya tiene el ceiador. Y ahorita ya estoy oscureciendo con verdecito. Mira. Hay naranjas bien amarillas. Hay naranjas verdecitas. Verde clara. Y hay naranja verde oscura. Es decir, no se preocupe. Si tu naranja va a quedar un poquito más clara o más oscura. No hay ningún problema. Mira. Yo oscureci esta parte de abajo. Aquí. Y difuminei. Aquí yo voy a poner poquito, poquito verde. Porque yo quiero concentrar el verde oscuro más del otro lado. Y si los contornos también difuminei como de la pera. Hago el redondo para la luz. Voy difuminando, difuminando. Pongo un poquito del blanco. Más un tantitito. Ahorita que la maestra Terry va a poner también un poquito de verde. Aquí tantitito. Casi, casi nada de verde. Para dar una sombra ahí. Y ahorita con la pintura de uno solo ladito de mi pincel. Yo hago este movimiento aquí. Mira. Yo presiono aquí. Hago esta curvita. Una curvita bien suave. Con un pincel gastadito. Otra curvita suave. Y aquí. Mira. Otra curva. Y el cabito de esta naranja. La manzana y la pera tienen un cabito más delicado. De la naranja. Empeza grueso. Más fuerte. De aquí de abajo. Y como trabajamos los otros. Rellenamos con verde olivo. Un poquito más grueso. Puedo hasta hacer esto aquí. Pongo mi blanquito. Y ya terminamos también nuestra naranja. Princesas vitoriosos. Ahorita la maestra está enseñando los trabajos. Vamos empezar por el trabajo número uno. Cada trabajo deste apresentado, usted puede comprar su paquete. Que viene una copia colores. Viene el desenho. Viene la toalla armada. Es decir, usted va agarrar su modelito y empezar a pintar y multiplicar cuanto quiera. Este es aquí el paquete número uno con peras y cerezas. Paquete número dos. Este hermosísima toalla con peras y onditas. Paquete número dos. Otro dulcito. En caminos donde quiera. ¿Sí? En su capa para micro horno. Ahorita ya con las naranjas. Paquete número seis. Número seis. Si no for después, conferimos. Con naranjas. Naranjas verdes. Amarias. Mira, ahí usted va poder usar los tonos que quiera. Porque hay tres tonalidades. Aquí el delantal, querida, que está haciendo un suceso. Que adelgaza cualquier gordita. Es un delantal también con naranjas. Y por último de este video, la reina de la fiesta. La hermosísima toalla con plátanos, peras y manzanas. También queda lindo en su capa de micro horno. Todos sus juegos de cocina hacen la cortina. Espero que les haya gustado. Me despido con mucho amor en mi corazón y a Estranhando a todas. La maestra Gregorio nos ofrece en estos videocassettes la acumulación de años de trabajo y experiencia. Invirtió su tiempo, su talento y realizó un gran esfuerzo para ofrecerte la calidad de su creatividad y su profundo profesionalismo. Ya que es una muy talentosa artista. Di no a la piratería y con ello ayuda a que la maestra Tere siga produciendo videos de alta calidad y de profundo contenido para ti.